Ay, mijo, mira, 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 por favor, ni me toquen el té. Esto me tiene más cansada. No se puede hacer ni carajo, no podemos ir a ningún lado. Todas las vainas están cerradas. En fin. Oye, este tiempo así que más me gana un sueño. ¿A usted no? Oh my god. Oh my god. Tres llantas, llévate una gratis. Mmm, let's win. Para llantas, aceites y reparaciones de la Tire Twindle.